Hola, ¿cómo estás? Feliz día. Mi nombre es Iris Pérez Almeida, soy docente en la Universidad Ecotec en Guayaquil, Ecuador. Quiero presentar la secuencia formativa titulada Absorción y Transporte de Agua y Nutrientes en las Plantas. Esta secuencia pertenece a la asignatura Fisiología Vegetal. También podría ser empleada en Botánica General y en Biología. Esta secuencia se ha realizado para integrar el conocimiento de los estudiantes acerca de las estructuras de la planta con los mecanismos y rutas de absorción del agua y los minerales que viajan desde la raíz hasta las hojas para que se desarrolle la fotosíntesis principalmente. La secuencia tiene actividades de naturaleza lúdica como sopa de letras, también se utiliza completación de textos y observación de algunas infografías interactivas y también talleres grupales. Se enfatizan aspectos conceptuales y funcionales revisando a profundidad elementos claves en la composición de la molécula del agua que le otorgan propiedades vitales y en las estructuras específicas de la hoja, el tallo y la raíz para la formación estratégica de una base de conocimiento y el desarrollo de competencias para resolver casos reales y más complejos. Algunas preguntas activadoras del aprendizaje que se utilizan son ¿Cómo penetran el agua y las sales en los pelos absorbentes de la raíz? ¿Cómo se comunican las células y tejidos vegetales entre sí? ¿Cómo se realiza el movimiento del agua y los minerales desde las raíces hasta las hojas? ¿Por qué y cómo transpiran las plantas? La transpiración proporciona la fuerza impulsora para el transporte de agua y nutrientes desde las raíces hasta los tejidos aéreos. Se han propuesto tres actividades específicas, las cuales son, en primer lugar, identificación de las características de los tejidos vasculares de las raíces de la planta y su rol en el transporte de agua y nutrientes. En segundo lugar, transporte del agua y los minerales desde las raíces hasta las hojas. Y en tercer lugar, la caracterización de la transpiración como fuerza impulsora para el movimiento del agua y sales minerales desde la raíz hasta las hojas. Se propone utilizar el aprendizaje basado en casos para dar al estudiante la oportunidad de relacionar los conocimientos teóricos de la asignatura con el ambiente práctico. Se les proporcionan casos concretos de estudio que reflejan situaciones problemáticas factibles de ocurrir en la etapa profesional. La secuencia didáctica propuesta busca generar un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante. Se favorece que el estudiante se enfrente al problema y haga uso de sus conocimientos previos, interaccionando con sus compañeros para buscar causas y efectos dando solución a la situación. La teoría de la tensión-cohesión explica la ascensión de la savia cruda en el silema como un fenómeno debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua ascendentes y las fuerzas de adhesión entre el agua y los capilares de las paredes de los conductos silemáticos. Se propone que los estudiantes realicen una exposición final con un recurso que ellos mismos van a crear con el propósito de que los compañeros también puedan acceder a esos escenarios alternativos de situaciones problemáticas y soluciones. Por último, quiero recalcar que el suelo y la planta constituyen un sistema continuo el cual proporciona anclaje a las plantas además de un ambiente donde absorber agua y favorecen también la liberación del oxígeno. La atmósfera tiene demandas de agua ilimitadas y la planta es la conductora entre el suelo y la atmósfera. El agua circula desde el suelo a través de la planta por medio del silema y finalmente sale a través de los estómago de la planta hacia la atmósfera en un proceso conocido como transpiración. Espero que mi secuencia de formación pueda hacerte útil a ti también.